Muy buena, ¿qué tal? Espero que estéis bien y con ganitas de ver este vídeo de avance. Te invito a que prepares algún cafecito o refresco o un té, lo que sea, y relajadica, pues vamos a ver lo que hemos hecho este mes. Parece siempre, cuando empiezas a pensar dices, pero qué, 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 y parece poco, pero este mes sí que no he hecho tantas cosas como a lo mejor los meses pasados, porque hubo, primero, hay día a día de mucho calor y también estos calores que te quedan como aplastadas, que te quedas sin ganas, y pues algunas tardes me ha pasado, me ha pasado y no quería moverme, solamente quieres, pues, echarte de una ducha y relajar, porque cada salida que haces en la calle, luego te quedas como, como un, como, bueno, hemos visto hace poco un lagarto que se ha quedado una lagartija, o no sé quién es, como esa la manquesa pequeñita, que estaba con la boca abierta así, respirando, digo, madre mía, calor que hace, y pues así me he sentido algunas veces, de llegar a casa, digo, madre mía, estoy igual, me quedo en plan medusa, en qué tequeta, en el sofá, y hasta que no recupero fuerza, no me levantaba, no podía, no podía con mi cuerpo. Bueno, la tengo chuleta aquí, agenda, porque si no, es que no me acuerdo lo que hemos hecho. Vamos a empezar, vamos a hacer breve, porque en realidad no se hizo tanto, tanto como otros meses. Bueno, primero lo que me aparece aquí es que hemos cosido mandiles, mandiles para trabajar en casa, lo que sea, yo lo he hecho simple, sin diseño, sin nada, simplemente cogí cacho de tela y lo hice. Está bien para aprovechar, aquí podéis ver la foto, y luego simplemente sabiendo cómo hay que cortar a tu medida, a tu cuerpo, porque esta es una cosa multiuso, ¿no? Bueno, multiuso, multiuso, y que podemos aprovechar y utilizar todos, hombres, mujeres, niños, todo. Y luego, cada una, si queréis diseñar, hacer personalizado, con un bordado, con algunas cintas decorativas, con aplicaciones, miles de cosas, técnica patchwork, con volante, plan flamenca, ¿no? Plan, muchas, muchas, muchas ideas, pero yo decidí de compartir porque pienso que es una cosa de provecho. Bueno, siguiente, hubo un tutorial de cubre labores. Cubre labores es esto, es una funda, te puede servir para proteger lupa, para proteger labor que estás bordando, por ejemplo. No es cubre bastidor, no, son cubre labores, ¿veis? Es bastante, es como gorro, ¿no? De cocinero, gorro de ducha, que de hecho sí que se puede hacer de plástico para taparte el pelo a entrar a la ducha. La técnica yo la he utilizado, ¿veis? Porque es mucho, mucho más fácil. Y me acuerdo que fue de una pregunta, porque yo en el principio no entendía lo que quería. Me preguntaban varias veces de coser cubre, protege labores o cubre labores, una cosa así. Y yo pensaba que es funda, funda para guardar labor. No, es cuando estás bordando con tu cubre bastidor. Por ejemplo, le pones esto a tu bastidor y tu labor se queda protegida, se queda protegida hasta el día siguiente. O no sabes cuándo vas a seguir bordando. También esto, esto te sirve si tienes labor enganchada en estos bastidores que tiene pies. La tienes enganchada, en vez de tapar con una tela, pues se hace una fundita así con elástico y la puedes tapar. Tamaño y lijas tú, en tutorial se ve claramente. Y esto es petición vuestra. Que aparte que me han preguntado una chica que se hizo vender cosas. Y me acuerdo que había más gente que me preguntaban esto, pero yo no lo entendía lo que es. Pensaba que me piden una funda. Esta es una manera de proteger labor en bastidores de pies, en proteger lupa o simplemente si tienes labor así, lo guardas y ya está. Pero sobre todo para los bastidores de pies. Siguiente, lo que hemos trabajado este mes fue una serie de vídeos que hago últimamente. Es cose conmigo. Cosas sencillas, pero no es para dar ideas. Simplemente se comparte un ratito y son cosas súper provechosas. Esta vez hemos cosido estas sujetas para cables, para lo que sea, para muchas cosas. Pero yo lo utilizo para cables y no importa si tienes que enganchar cosas de bici, plancha, algunas cosas de estas del pelo, planchas del pelo o secador, muchas cosas. Yo me lo he hecho un puñado y de verdad que estoy por hacer otro puñado. Porque ya se ha distinguido por toda la casa y otra vez no hay ni uno suelto. Y a mí me gusta tener un plegue de tres o cuatro siempre guardadito por si acaso, por cualquier cable que haya. Y está muy bien, está muy práctico. En nada solo haces, en nada de tiempo me refiero. He enseñado cómo medirlo, pero porque si tienes algo de mucho volumen harás algo más grande. Pero normalmente el estándar de 20 centímetros, 19, pues te vale. Y de materiales, es muy poca material que se gasta. Dos telas, forro y cara o puede ser de la misma tela. Y lo que es velcro. Y ya está. Siguiente trabajo, hemos hecho cestas. Este mes he cosido unas cuantas cestas por cosas que la tengo por casa. Y una al final se queda en mi habitación. Ahí la tengo, esta planchita así guardada. La utilizo muchísimo y me gusta que esté guardada. De hecho, cuando está un poquito calentita, que no pasa nada, las dejo aquí. Y en un bracito que tengo aquí de madera, está ahí descansando, enfriándose de todo. Lo que pasa con esta cesta, que son unas técnicas muy, muy fáciles. Sin bies. Ahí hay un truco que comparto para hacerte medida a medida. Si quieres hacer más ancha y tal. Pero es que es muy, muy fácil. Y recomiendo este tutorial. Es gratuito. Porque siempre... Hay muchas ocasiones que dices, mira, esta tela, ¿para qué quiero? ¿Para qué puedes hacer con ella? Pues cesta. O cosas así. Y en casa siempre tendrá su lugar, digo yo. Siempre hay cosas para guardarlo. Estas cestitas, oye, teniendo a mano, muy prácticas. Bueno, otro tutorial también hemos hecho. Aquí tengo llaves. Pues las llaves de otras casas. O bueno, del coche. Algunas llaves de trastero, de sótano, cosas. Y muy prácticas. Es otra técnica. No son las mismas que la gente la ve y dice, ¿qué diferencia hay? Tú míralo, que son distintas. Esta tiene de base. Esta está hecha de una pieza, ¿no? De que se une y se recorte picos. Y esta es de base redonda. Redonda, ovalada. Y ahí también comparto truco para que te salga muy, muy fácil. Que resulta muy fácil. Y esta tiene otra terminación de bies. También digo que estas cosas tienen mucha salida. Otras cositas. La misma de cose conmigo. Aquí podéis ver foto de unas fundas que hemos cosido para planchas de pelo. Para algunas cositas de estas. Que yo lo he hecho para planchas del pelo. Porque tenía un desorden en el cajón y me dio muchísima rabia. Pero esto puede ser más ancho, más corto. En esta técnica puedes coser. Una chica me ha escrito en el comentario. Mira, funda para tu tablet. Para tu libro electrónico. Cualquier bolsillo. Cualquier bolsillo que tienes que hacer. Cualquier cosa que quieres organizar. Esta es la técnica muy simple. De verdad que ahí con dos costuras. Sí, con dos costuras. Se hace primero aquí. Y luego lo que es el resto. Ya está. Y en tutorial comparto dos técnicas. Una así simplona. Y otra hago terminación con bis. Sale más bonita. Siguiente. Una serie de tutoriales. Que he sacado dos. Me ha dado por hacer organizadores. Lo que pasa que colaboro con una tienda de scrapbooking. Y hay muchísimas cosas de estas que me gustan. Bolígrafo, papeles y tal. Y como mi hobby principal es costura, bordado y tal. Yo todo traigo a rastro para el hobby que me gusta más. Y este mes hemos hecho unos organizadores pre-personalizados. Esta la tengo ya vaciado. ¿Ves? Para la labor, por ejemplo, que existe. Una labor que tú has bordado o que quieres bordar. O simplemente una imagen que te gusta muchísimo. Una maquinita de coser. Cualquier imagen que te gusta. De revista. Pentado por ti. De hecho, simplemente de los papeles estos que puedes comprar. Y no solamente en el Craspire. Se puede comprar en Teddy los álbumes de papel decorativo. Y muchas más cosas. Es muy fácil porque está la base de cartón. Luego tiene su capa de barniz. Y muy práctico. Y oye, en una tarde guardas las imágenes que te gusta bordar. O que estás bordando. Y en un segundo, en una tarde preparas tus organizadores. Y a mí me ha servido como autoestima. No autoestima. ¿Cómo es? Automotivación. Automotivación. Que cuando me empezaba a bordar. Él tenía el corderito este al lado. Y de verlo me motivaba. Y digo, la quiero terminar. La quiero terminar. Porque es una cosa súper mona. Súper, súper mona. Y también he hecho varios. Que ya lo tengo guardados. Porque son proyectos que todavía no he empezado. Algunos ratones por ahí. El tema de ratones, madre mía. ¿Y qué más? Bueno, algunas cositas. Hemos hecho que se te interesa cómo se hace y tal. Hay un vídeo en el canal donde comparto la técnica. Que es muy, muy fácil. Sobre todo yo creo que es idea. Bueno, y seguimos con organización Plan Scrapbooking. Digamos, en la misma tienda online con quien colaboré. Era Crash Piri. Hice otro organizador. Pero con alfilitero. Es este. Así. También es el papel vintage. Por otra parte también es el papel vintage. Está también con doble capa de barniz. Hay un tutorial que yo te recomiendo verlo. Hice primera vez. Que no es una cosa preparada. Que yo me he hecho 100 y comparto. No. Pero la idea me gustó muchísimo. Porque aquí, como puedes ver, hay numeración. Y aparte de que aquí tienes que enganchar los hilos, cuando bordas un proyecto, este alfilitero te sirve de sujeta aguja. Por ejemplo, si la tienes o aguja con el número 9. 9. Sí. Con el número 9. Y no la quieres gastar hilo porque en este sitio no hay para gastar. Vas a adelantar con otra numeración. Aquí tienes alfilitero para enganchar agujas, sujeta aguja. Igual que hemos hecho aquí. Para dejarte el número que estás trabajando. Este me sirve igual. Si yo trabajo con el número, por ejemplo, 21. Me he ido. Me he ido a salir. No sé qué. Yo me engancho aquí el número. Pero tiene que ser de la manera así, como aplastadita. Así de este modo. Para que cuando entra en la funda no se te choca. Si estás cosiendo y le puedes utilizar como un alfilitero normal. Es muy práctico. Me gustó muchísimo. Y también este bordado que está hecho por mí me anima. Me gusta imagen y como que la tengo al lado y me gusta. Les recomiendo bastante este organizador. Al menos que si tienes algo para sacrificar, algo pequeñito. Y dices, bueno, voy a hacerlo. Yo lo recomiendo porque se queda muy mono y muy práctico. Me resultó práctico. Sí, sobre todo que está bien. Y con este mismo trabajo hice unos organizadores para cintas. Para cintas, hincaje. Bueno, tengo en plástico aquí preparado. Hice un montón. Un montón. Para los hilos que son chinos. ¿Veis que pone chinos? Algunos que son o de Teddy. Y los que no son CXC o DMC o cosas de estas. Que la tengo adicionales, digamos. Esta idea fue cuando yo probé unos hilos Panna. Y cuando lo he visto, vino en cartón, organizado, ya embobinado. Pensé, pues esto lo puedo hacer yo. Y cuando he visto en CXC la idea, digo, ya está. Ya sé cómo voy a hacer. Y ya no dependes de bobinitas ni nada. Se te han acabado los paquetitos. Que yo tengo aquí un montón. Se te acaban los paquetitos. En una tarde setas. Te preparas un montón. Y veis, aquí tengo. Esto para algún proyecto que la tengo apartado. Me gustó mucho este tipo de organización. Además que, te digo, con cartulina y papel. Y ahora lo que quiero hacer es prepararme unas bobinitas con papel para Navidad. Si bordo algo navideño. Y prepararme un organizador para Navidad. Algo. No sé. Y así me gusta tener organizado también para proyectos de Navidad. Para proyectos de Otoño. Cositas así. Y me gustaría tener como variada. Bueno. Siguiente. Ya todavía es costura creativa. Es esta funda. Yo la tengo una versión pequeñita. Porque fui homenaje de esta tela. Que ya está acabada. Queda un poco. Trocitos. Ya esto lo va a hacer para pizza. O para pachor. Cosas así. Este sobre. Parece que este sobre ya tenemos todos. Y sabemos cómo se hace. Pero esta técnica que yo comparto aquí. Es una técnica que yo hice mucho. Un tema de mantelería con ella. Bueno. Manteles individuales. Pero. Esta técnica comparto para hacerte imitación a bies. Que no es bies auténtico. Que no es bies bies. Cuando lo ves parece bies. Pero por aquí por detrás la ves que es técnica de manteles. Pero todas aquellas chicas. Que estáis tan saturadas de clientes ahora. De que hay que coser mucha, mucha funda. Y no tenéis tiempo para bordar. La verdad que me dijo. Mira. Esto. Me dijeron. Muchas de vosotras. Que hizo una revolución. Para adelantar. Todo. Todo el trabajo. Porque es muy fácil. Y tiene muy buen acabado. Y les recomiendo. Si no has visto todavía. Porque cuando ves la portada del vídeo. Pues un sobre. Para que voy a ver otro sobre. Pero esta técnica. Te recomiendo simplemente. Para que ves. Y la tengas en cuenta. Y facilita muchísimo el trabajo. Ahí también hice. Como homenaje. Una fundita. Esta ya. Ya en mi canal. He hecho unas cuantas. Pero. Aquí la tengo guardada. Para aprovechar telita. Para aprovechar telita. Hice el. Alfiletero. Y fundita para tijera. Y la tengo aquí. Para un proyecto. Que no he empezado todavía. Y no sé. Cuando voy a empezar. Algún día de estos. Esto es un proyecto de cactus. De una colaboración que pedí. Y cuando bordo. Quiero hacer. Cubre. Macetas. A ver. Cubre macetas. No. Ya cuando hago vídeo. Os explico que lo que es. No existe nombre. Porque. Siempre era tapa macetas. Se llamaba para tapar macetas feas. O cuando macetas crían. No. La tenemos en lata. O tenemos sembrada en cualquier cosa. Y si está a la vista. Pues está feo. Nada. Esta fundita. Les recomiendo. Para ver. Simplemente. La técnica. La técnica del acabado. Que es una técnica. Que facilita muchísimo. Trabajo. Bueno. Junto con lo. Con la fundita. Esta. Hice este organizador. Simplón. Que ya sabemos todo. Pero es para aprovecharme. La telita. La telita esta. Y lo pensé. Pues en mi canal. Todavía no he hecho este organizador. Y como. Tal. Pues para gente. Príncipe antes. Como se. Necesita muy poco material. ¿Veis? Nada más que cremallera. Bies. Y telita. Pensé. Pues vale. Ya lo hago. Y hasta eso. Es un plan. Cosé conmigo. Tampoco es un tutorial. Porque aquí no hay nada que coser. Pero. Pero. Siempre. Está bien. De verlo. Y a ver si alguna chica. Pues se animan a hacerlo. Ya queda poco. Siente lo que hemos hecho. Esta pesa. Esta funda. De. Funda no. El Neceser Doble. Yo la tengo puesto como. Neceser Doble. Esto fue una colaboración con. Bibi Craft. Por las cremalleras. Están súper fuerte. Y. Me gusta mucho. Cremallera de ellos. Este tipo. El número 5. Cremallera me gusta. No importa si son de Bibi Craft. O de otra página. Que son buenas. Y yo lo utilizo muchísimo. Sobre todo para esto. Para neceseres. Para bolsos. Bolsos bandolera. Cosas de estas. Fundas a veces también. Pero no bolsillos interiores. Sino. Por fuera. Y. Digo que. Ha salido un súper súper amplia. Me cuesta. Aguantar. Porque pesa. Ahí tengo yo. Todas las cosméticas. No todas. Esta es una parte de ella. Que la tengo por casa. Y. Digo que es muy amplia. Ahora hay muchas cosas de. Protectores solares y tal. Pero que es muy muy amplia. Les recomiendo. Porque. Acopla. Muchas cosas. En un solo sitio. Y bueno. Costura creativa. Ya con esto. Terminamos. Este mes. Como he terminado. Mi corderito enamorado. He sacrificado. Le he sacrificado. E hice una fundita. Para disfrutar. Que a mí no me gusta. Tener. Labores terminadas. Guardadas. Me gusta siempre. Aprovechárselo. Pero. Tiene que coincidir. Tiene que coincidir. Muchas cosas. Tus ganas de hacer. Algo que lo vas a aprovechar. No simplemente. Hacerme otro neceser. Mil neceseres. Con bordado. No. Cosas que yo. En este momento. Quiero. Necesito. Y aquí. Pues coincide. Esta es una funda. Simple. También. Pues. Está hecha. Con. En la base. De un organizador. De hilos. Que ya. Teníamos. En la base. De este organizador. De hilo. Digo yo. El modelo. También es como libro. Y es muy fácil. Un hilo. Aquí. Vale. Es muy fácil. Aquí tenemos un bolsillo. De plástico. Aquí tengo. Un espacio. Para. Un. Proyecto. De hilos. De estos. Sin numeración. Que estoy aprovechando. En mi propia organización. Y aquí tengo ya la tela. Ahí hay un hilo. Que no me ha entrado. Y esto. Va a ser. Para. Ratona. Con globo. Yo tengo una ratona. Con el. Jocico. Así. Para arriba. Mirándola. Con vestido. Amarillo. Esta va a ser. Su hermana. Pero. Está enganchada. Con globo. En nuestro grupo. De Facebook. Está el esquema. Que es gratuito. Y no le he empezado. Esta ratona. Porque. Yo tenía esquema. En. En ordenador. En correo electrónico. Y no me gustaba. Yo. Necesito. Papel. No se puede enseñar. Pero bueno. Papel. Y esta ratoncita. Pues la voy a. Abordar. No sé para qué. Para alguna cosita. Pequeñita. Si me apetece. La voy a. A utilizar. Y. Está aquí. Guardadita. En su funda. Por cierto. Ya. Ya se anda muy fácil. El snaps. Al principio. Cuesta. Mucho. Pero ya. Se afloja. Y está muy bien. Este hilo es de aquí. El blanco. Y nada. Les recomiendo también. Porque es muy fácil. Muy simple. ¿Qué pasa? Muy simple. Y. Es una técnica. Que. Aquí comparto. Que no está todavía. En mi canal. He trabajado. Muchísima con ella. Es una técnica. Como en marca. Enmarcación. Algo así. Se llama. Se utiliza. En toda la vida. Desde cuando existe. Entretela. Porque esta técnica. Se hace con entretela. Muy fácil. Y son. Especialmente. Para. Para formas. Ovaladas. Redondas. Formas de corazón. Cualquier forma que tiene. Que no son cuadrado. Porque cuadrado. Le podemos hacer. Como se hace el bolsito. Pero. Esta técnica. Le recomiendo también. Ver. No tanto por la funda. Porque es muy simple. Básica. No hay nada ahí nuevo. Simplemente. Para la manera. De. Cómo se enmarca. Labor. En. Labor de punto de cruz. Para cualquier proyecto. En funda. Neceser. Bolso. Lo que sea. Bueno. Este mes. Respeto mi vestido de Dolce & Gabbana. Se ha hecho muy poca cosa. Yo sigo. Con. Los cuadrillos. Y. Yo me he propuesto a mí misma. Hacer. Diez por semana. Este mes. No lo he cumplido. No sé cuánto hice. Puede que. He llegado a hacer la mitad. De mi propia propuesta. Porque yo en el salón. Que estoy. No hay mucha luz. Y al sentar. Se ve que no. Estaba muy cómoda. Y me dolía este lado. Y pensé. Pues no. No me. Simplemente porque. No voy a hacer mal. Para mí misma. ¿Verdad? Me sentí incómoda. Y pensé. Esto normalmente hago en el salón. Cuando estoy viendo. Pelé. O ya es tarde noche. Y no me. No me. No me veo muy cómoda. Y por lo cual. No avance mucho. Y ahora. Punto de cruz. Ay. Qué poco. Qué poco. Porque aquí. Debería de hacer. Una carpeta más. Que ya está vacía. Porque hubo. Proyecto. Terminado. En este mes. Hubo dos proyectos. Terminado. Uno. Empezado y terminado. Que es el. El corderito este. Que es un macho. Guapo. Empecé. Y terminé. Un proyecto pequeñito. Que la verdad. Que se puede hacer en tres días. Tres tardes. Pero. Tardas. Lo que quieres tardar. Y siguiente proyecto. Que yo terminé. Es el. Mi calavera. De auriculares. Que no voy a hablar mucho de ella. Porque. Hay un vídeo. Donde yo comparto. Este proyecto. Que es este. Aquí enseño también. Si en caso que no. Habéis visto. Aquí está. Guardadito. En mi rulo. De proyectos. Este proyecto. Al final. Si me hizo un poco pesado. Por confeti. Por confeti. Porque cada vez que. Cogía con. Con la lupa esta que tengo. Me lo. Me lo acercaba. Para ver. Cada vez. Encontraba. Más. Y más. Y más. Y más. Cruces. Y. Yo creo que esto. Mejor hacer por bloque. Hacer un bloque. Otro bloque. Otro bloque. Bueno. Para la próxima. Ya sé. Ahora. Me estoy dando cuenta. De muchas. Muchas cosas. La tengo ahora. Descansando. Porque. Todavía. No. No he decidido. Qué hacer con ella. O mochila. O tote bag. Porque cogí. Ni de alguna manera. Estoy descansando de él. Y cuando. Me inspiro. Voy a por él. Dos proyectos terminados. Que yo. Llevo. Desde enero. Cumpliendo. Que cada mes. Hay un proyecto terminado. Al menos uno. Y hasta ahora. Lo mínimo. Que he llegado a tener. Son dos. Así que. Suerte total. Y. Vamos. Mis avances. Que este mes. Ha sido. Cuatro. Madre mía. Poco. Muy poco. Vale. Vamos. Vamos. Por el primero. El primero. Es. El proyecto. Que la tengo. Réplica. De un kit. Ruso. Esta preciosa naturaleza. Con un árbol. Algo de. Como lago. O río. Muy bonito. Muy muy bonito. Todavía no estoy aprovechando. De este. No estoy disfrutando. De este bonito. Porque. No. No se aparece. Nada. Con la vista clara. Todavía. Todavía. Voy así. Muy pixelada. Y no veo nada. En concreto. Aquí. 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 Parece poco. Pero sí que. He avanzado. Yo voy a por el. Color. Ocho. Aquí voy por colores. Y voy por el color. Ocho. Son. Total. Veintiocho colores. Así que. Me falta. Veinti. No pasa nada. Porque. Hay muchísimos colores. Que son. De muy poca cantidad. Eso ya lo tengo comprobado. Porque una tarde. Empecé a verlo. Y verlo. Que hay. Un color. Por ejemplo. Con dos. Tres bloques. Y se hace. Se avanza. Luego rápido. Y nada. Así voy. Ahora voy con este color. Con este verde. Y este proyecto. La tengo por colores. Y voy avanzando. Sí. Voy avanzando. No te crees. Que velocidad rayo. Cada vez que siento. No se puede contar. Aquí yo no puedo decir. Cuánto he hecho. Cien o doscientos. Yo voy por agujas. Y cada sentada. Yo hago mínimo. Es count catorce. Hago mínimo. Cuatro aguja. Por lo cual. Como digo yo. Objetivo siempre. Es disfrutar. Y la verdad que soy bastante lenta. Bordando. Me dio cuenta. Soy lenta. Pues no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. El siguiente proyecto. No se ha hecho tampoco nada visible. Porque yo quería hacer. Es las gallinas tejedoras. Yo quería hacer. Es este proyecto. Una gainica al mes. Pero. Yo hago plane. Y el dios se ríe. No. No pudo ser. No he terminado. Todavía. Segunda gainica. Pero. He picado. Otras. Otras también. ¿Veis? Que aquí. En la cabeza. Tengo picadito. Aquí. He picado algo. Aquí he terminado. Poco a poco. Pero esta. No te crees que falta mucho. No falta. Tanto. Falta esto. La barriga. Y punto lineal. No se ha hecho mucho. Poco a poco. Este mes. Ya. Ya digo que no. Que se ha hecho lo que se ha podido. Y. Ya está. Siguiente. Avances. Que. Que ha dado. A este proyecto. Que es el proyecto 4 en 1. Voy. Un poco. Atrasada. Porque este es. El. Primavera. Spring. De estos. Primavera. Y ya debería de empezar. Verano. Porque en invierno. Ya la tengo hecho. Voy bastante. Con mucho retraso. Pero. Pero voy. Esto lo que se ha hecho. A ver. Así. Pues he hecho macetas. He empezado a hacer las mariposas. Aquí también esto casi hecho. Falta punto lineal. He empezado a picar bici. Que como podéis ver. A ver. Como podéis ver. Algo. Algo. Es algo. Poco a poco. Pero esto ya sé. Que si me siento. Dos o tres tardes. Y me engancho. Adelanto. Lo que pasa. Que yo cuando me siento a hacer. Yo no sé por qué. Tardo como que entrar. En. A coger velocidad. Como un coche viejo. Mientras que coja. El ritmo. Y yo estoy igual. Me dio mi cuenta. A lo mejor. Primero 15 o 20 minutos. Voy como que. Con el esquema. Para acá. Para allá. Como más. Y luego. Doy más. Adelanto más. Así. Reflexiones. Y el último. Ya se lo he dicho. El mes pasado. Que. Esto es como. Un ufo. Una palabra súper fea. Que no me gusta. No es ufo. Porque es un proyecto. Simplemente. Que me cuesta. Realizar. Por el count. Tan pequeñito. Que hay. Es un. Un kit. Auténtico. Romano. De romanía. Hecho por este país. Y. Está hecho. En count. 32. Muy pequeñito. Pero es. Medio cruz. Que no es cruz completa. Es medio cruz. Y. Se le he dicho. Que quiero terminar. Terminarlo. Que quiero terminarlo ya. Y. Sí. Voy. Todos los meses. Voy a dar. Unos cuantos. Que. Unos cuantos. Que. Voy a dedicar tiempo. Un cuanto cruce. No sé lo que iba a decir. Voy a dedicar tiempo. Es este el proyecto. Veis. El castillo. El castillo. Precioso. Castillo como católico. Bueno. Ellos son ortodoxos. Pero. Ahí hay una cruz. Quiere decir. Que algo cristiano. Estatua. Un poco de entrada. Como. Muy bonito. Muy bonito. Hay verdes. Árboles. Mucho cielo. Bueno. Esta parte de la mitad. Ya lo he hecho. El cielo. Y. Y. Lo que es. El picos. De las. De los edificios. No sé si. Es el templo. O qué es. Pero bueno. Me falta. Simplemente. Pues las ventanas. Y. Lo que es aquí. Suelo. Y voy. Ya se lo he dicho. Súper. Súper. Lenta. Que yo. El mes pasado. He hecho. Esta columna. Entera. Y ahora. He picado aquí. Y. He hecho. Esto. Y aquí. Hay. Digo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seisciento. Cruces. Seisciento. Sí. Y va dando. Y aquí. Hay confeti. Había mucho confeti. En esta zona. No se distingue mucho. Porque. Es como. Que parece que todo verde. Pero no es todo verde. Es confeti ahí. Y ahora sí. Que parece que hay bloques. Y voy más. Con más velocidad. Y otra cosa. Sí. Porque fue todo tan lento. Esto. Yo solo utilizo. Bordo. Primeras horas de mañana. Que yo a partir de las tres. Bueno. Las tres no. Porque ya empieza comida. Recoge la mesa. A partir de las cinco. Por ejemplo. En esta hora. Ya no. Me cansa la vista. Y como que. Aunque tengo. Aquí lámpara buena y tal. No. Me. Tengo que estar siempre. Por la mañana. Y por la mañana. No siempre. Puedo bordar. Por lo cual. En lo que hay. Bueno. Parece que esto es todo. No ha habido mucho. Pero. Que. Para excusarme. Que. Por el calor. Ya está. Es verdad. Por el calor. Que yo me acuerdo. Que este mes. Hubo muchísimos días. Que me ha dado plasto. Y que pensé. No quiero hacer. Nada. Porque tenía mucha calor. Y. Y bueno. Entre parcela. Que hay que hacer cosas. No se ha podido. Tampoco. Hacer demasiadas cosas. Bueno. Muchísimas gracias. Por estar conmigo. Esto es mi avance. He compartido todo. Todo lo que ha habido. Parte de ella. Habéis visto. En mi canal. Porque yo. Cosé conmigo. Y tutoriales. Subo. Lo único que avance. Pues ya habéis visto. Lo que he bordado. Fuera de la cámara. Poco. No ha habido mucho proyecto. Pero ha habido. Dos proyectos terminados. Así que. Es algo. Nada. Esto es todo. Muchísimas gracias. Por estar conmigo. Muchísimas gracias. Por vuestros comentarios. Por el apoyo. Que me estáis dando. Gracias por. Suscribirse. Que hay muchas secretoras nuevas. Y gracias también. Por apoyarme. En nuestro. Nuestro grupo. De Facebook. Que es un grupo de todas. Que ahí estamos. Y me gusta mucho. El ambiente. La calidad. De. De este mundo. Que hemos criado. Todas que queréis unir. Bienvenidas. Y. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Chao. Gracias.